6, 6, 4, 1 Tú lo sabes, tú lo sabes el correo ¡Vamos! ¡Gana toda la semana con Alec DJ! ¡Hey! ¡Con Alec DJ! ¡Hey! ¡Vámonos ricos! ¡Eso! Los muchachos de Nuki IBC Institute Gracias por haber estado con nosotros Rapito, gracias a ti por la oportunidad Nuki IBC está bien agradecido Los cursos comienzan... El concurso comienzan el 26 de agosto Y esto es Nuki IBC Institute de Escorial De Escorial, los duros, los mejores Allí te esperamos Gracias muchachos Y ahora, y ahora Me voy por aquí porque voy con los niños El ganador del Xbox Vamos a ver señoras y señores Gracias a Malta India El ganador del Xbox Primero, primero que todo Todos lo han hecho espectacular Pero hay uno que sacó más votos en la página Y obviamente se va a ganar el Xbox Pero, para todos Tenemos un regalito ¿Está bien? Así que todos los niños Aquí en Puerto Rico Gana Son ganadores Dicho esto Tengo que decir ¿Quién es el ganador del Xbox? El ganador del Xbox Con un 57% Irving Emilio Santiago La Trova Y para todos tenemos regalitos Gracias a Malta India Así que Todos son ganadores Gracias mi amigo ¿Está contento? Sí Muy bien Y en este momento Nos vamos señoras y señores Con La Sábelo Todo La nueva Sábelo Todo Wilmaris Buenas noches Bienvenida nuevamente Buenas noches Saludos Saludos a Carmen Saludos Bendiciones Wilmaris Carmen tiene 94 preguntas acertadas El carro se va obligatoriamente El 16 de agosto En el programa final de Sison de nosotros Y el 16 alguien de ustedes se lo va a llevar Seas tú o si falla viene otra persona y le gana a Carmen O Carmen nadie le gana a Carmen Carmen se lo lleva para su casa ¿Estás lista? Sí ¿Ha estado estudiando? Sí Ok Y estás trabajando y a la misma vez estudias Exacto En el tiempo libre que tengo En el tiempo libre Por las noches me imagino que estudias Sí Muy bien Wilmaris Puedes tomar tu tiempo Lo que te pido es por favor toma tu tiempo Y toma una de las dos alternativas Firme O la A o la B la que tú quieras Pero solamente una alternativa ¿Está bien? Muy bien Para que no hayan malos entendidos ¿Está bien? Ok Wilmaris ¿Estás lista? Comenzamos Sí Por el carrilo 10 mil dólares señoras y señores Mi amigo Wilmaris lleva 21 Tiene que llegar a 94 o más para llevar a Carmen Comenzamos la primera pregunta esta noche Wilmaris ¿En qué ciudad estadounidense se sitúa el centro financiero Wall Street? A en Nueva York B en Miami A en Nueva York Y eso es correcto El público en todos los demás juegos Yo ayudo y relajo Pero en este juego Es por un vehículo Y por 10 mil dólares Aquí le pido a todo el público que se quede calladito Porque si yo escucho acá Solamente una respuesta Sea incorrecto sea correcta Tengo que pasar a la próxima pregunta Para que sea justo para todo el mundo ¿Está bien? Ok Próxima pregunta Wilmaris ¿En qué continente se encuentra Filipinas? A Oceanía B Asia B Asia Y eso es ¡Correcto! ¡Muy bien! Eso estaba difícil Ok A partir Próxima pregunta A partir del Fermentado ¿De qué fruta se hace la sidra? A Uvas B Manzana B Manzana Y eso es ¡Correcto! 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 Próxima pregunta ¿Cuál es la ciudad capital de Jamaica? A Kingston B Ocho Ríos A Kingston Y eso es ¡Correcto! 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 ¿Qué objeto es el logo de la aplicación de mensajería Telegram A Un avión de papel B Un pájaro A Un avión de papel Y eso es ¡Correcto! ¡Correcto! ¡26 preguntas acertadas! ¿Qué significa la I en la sigla VIP A Imposible B Importante Impossible A B Important B Important ¡Correcto! ¡Correcto! Wilmary Eso significa que tú sigues viva Te veo mañana Sigue estudiando Porque está Carmen Carmen tiene 94 Así que te veo mañana Carmen Bendiciones Carmen Seguimos disfrutando Mi gente mano arriba Por ahí viene la regla del sur Puerto Rico gana Dios los bendiga a todos Buenas noches Vamos arriba Los nenas lónden ¡Ey! 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 Mucha. 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 Dios los bendiga a todos ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal!